Este es un mensaje para todas las mujeres y las manicuristas del Perú. Para ti, para ti que siempre has estado con nosotros, que has buscado nuestros colores, que has compartido nuestros mejores momentos, que has cuidado las manos de tantas y tantas mujeres hermosas, que te esfuerzas por sacar a tu familia adelante y que has hecho parte de nuestra historia. Hoy más que nunca nos solidarizamos contigo. Sabemos que no puedes salir de casa, que no puedes llegar al salón, sabemos que la situación es un poco complicada, pero también sabemos que las manicuristas peruanas son las más guerreras de la nación y por eso te vamos a apoyar. La manicure permite a miles de mujeres en el Perú y el mundo sacar a sus familias adelante. Hoy no pueden ejercer su profesión, salir de casa y cuidar tus manos. Tampoco están teniendo ingresos para sus familias. Permítenos llegar a ellas y apoyarlas. Ayúdanos a compartir este mensaje. Muchas en este momento no solo están pensando en el ahora, también en el después.